En este lugar, todas las palabras se encuentran vos. Prepárate para escuchar algo extraordinario. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un capítulo más de Urban Art. Mi nombre es Eric y el día de hoy quiero dirigirme específicamente a las víctimas. ¿A las víctimas de qué? Pues a las víctimas en general, pero específicamente, quizá, a las víctimas de doxing. ¿Qué es el doxing? Lo hemos platicado abundantemente en capítulos anteriores. Es la forma en que a mí me estafaron una aplicación de préstamos que te ofrece cierto monto a cierto número de días y resulta que te cambian todo. Y si no les pagas, te extorsionan con tus fotos y tus contactos porque se los queda así de sencillo. Un resumen para las víctimas, un resumen técnico es, no te pueden hacer absolutamente nada. Si no me crees, pregúntale al abogado Advocatus. En YouTube puedes encontrar la entrevista que yo le hice. También puedes preguntarle al ruso. ¿Quién es el ruso? Es un youtuber que encontró la fórmula para que dejaran de molestar a tus contactos. También tengo una entrevista con él. Igual lo encuentras en YouTube. Igual también me encuentras en Spotify. Y la entrevista a Mónica, una víctima como tú, como yo, que te explica cómo le sucedió a ella y el impacto que tuvo en su vida cotidiana. Y te vas a sentir bastante identificado. Tengo también un capítulo donde te hablo de mi historia, otro capítulo donde te doy un manual para que les dejes de pagar. Acuérdense que estamos hablando de las aplicaciones fraudulentes, las que están registradas ante Conducep, pues hay que pagarles. Entonces, también en un capítulo, en el tercer capítulo, les doy una sesión de preguntas y respuestas. Y ahí viene todo lo que te puedo decir acerca de este delito. Tengo varias cosas en investigación, pero no he logrado tener más información al respecto que la que llega de ustedes, que la que llega de Internet. Y aunque tuviéramos la información correcta, pues el punto sería cómo usarla, ¿no? Este evento en mi vida fue para mí el despertar de muchas cosas. Y más que simple contenido, digamos, pues ya lo he tomado como algo que se ha convertido en un movimiento. No en mi lucha personal, no, en la tuya también. Hay que ayudar, hay que ayudarnos a la comunidad, al movimiento, para que estos cuates, pues dejen de extorsionar y causar, pues hasta suicidios, ¿no? En muchas personas que se encuentran desesperadas. Yo escucho muchos, muchos, muchos testimonios todos los días. Y también, y también, pues a mí me pasó que estuve bastante sacado de onda, deprimido. Ya les he contado. Si necesitan, todavía tienen alguna duda de si estos cuates te pueden hacer daño físico, En mi podcast puedes encontrar todos los argumentos legales del por qué no te puede pasar nada y los argumentos de por qué no te puede pasar nada físicamente. Por lo menos en un 99% estamos seguros. Ya que de todas las, de todas las personas que nos han llegado a nosotros, y digo a nosotros al abogado Advocatus, que es quien en una entrevista conmigo te va a explicar el por qué no te pueden hacer absolutamente nada. Es un youtuber. Tanto como el ruso, que es otro youtuber que entendió la forma de cómo hacer que dejaran de molestar a tus contactos. Bueno, un método más bien, encontró un método. Entonces, por favor, no estés estresado porque vayan a llegar a tu casa, porque te vayan a hacer algo físicamente a ti o a tu familia, o porque un día lleguen y te embarguen, o sea, nada que ver. Hablando de las aplicaciones fraudulentas que no están registradas ante Conducef, nada que ver, olvídate. Y ya, es todo lo que voy a hablar en este sentido técnico, digamos. Si este episodio se te hace muy, muy concreto, está todo mi contenido. Chécalo, de verdad. Te aseguro que ahí hago una remembranza de lo que me sucedió y desmenuzamos cada aspecto que tiene este delito y te vas a quedar más tranquilo porque vas a entender que de verdad, neta, no pueden llegar a tu casa. Es como, ¿has visto alguna película de hackers donde está un cuate gordo comiendo chetos en la India estafando a alguien de otro país? Imagínate algo así, pero con cuates en este país. Algo así, no es exactamente así, pero escucha mi contenido y vas a saber exactamente cómo es. De todas las llamadas que he recibido últimamente, muchas personas han sido hablándome totalmente en crisis, nerviosa, en crisis. Algunas hasta las he tenido que canalizar con unas chicas, unas chicas que son psicólogas, que me están ayudando a, pues, atenderlas de forma gratuita. Estamos viendo la posibilidad de ayudarlas a ellas también, ¿no? Entonces, las han atendido en crisis porque en una de esas te suicidas, en una de esas te vientas por la ventana, entonces no está bien. Originalmente los direccionaba a WhatsApp porque eso me permitía tener respuestas automáticas predeterminadas, igual que en Messenger, igual que en la página. Pero no las había configurado y no había tenido tiempo, ya las configuré. Y otra de las causas por las cuales los direccionaba a WhatsApp, que ahorita está colapsado, si no te he respondido, discúlpame, tengo muchísimas llamadas perdidas, muchísimos mensajes sin contestar. Estoy al pendiente de algunos casos en específico, pero de los demás no tengo voz y no me da todo el día para contestarles. Les pido una disculpa y también les aviso que van a estar otras personas ayudándome. Se ha convertido para mí prácticamente en un movimiento. Uno el cual nadie lidera realmente, pero yo me he dado la tarea de hablar de esta situación. ¿Por qué? Porque cometí todos los errores. O sea, ni soy experto ni nada, sencillamente cometí todos los errores y fui formulando mi propio manual para que nadie más pasara por esta situación tan fea. Y yo creo que uno de los aspectos principales que he omitido tocar o que no me ha dado tiempo de tocar es las emociones. Esto te afecta horrible porque a los que usan sus redes sociales por trabajo o tienen clientes quienes las usan como mercadotecnia o incluso, pues no sé, ¿no? Quizá eres médico de un hospital, hay muchas personas que son amas de casa, hay otras tantas que son empleadas domésticas, hay de todo, hay de todo. Sobre todo, me he dado cuenta que el miedo les embarga, una, por tus clientes, o sea, porque depende tu trabajo de ello, de que no te den la quemazón de tu vida cuando les dejes de pagar a estos cuates los fraudulentos de las aplicaciones, o porque depende cosas emocionales y cuando te agarran de las emociones ya valió. ¿A qué me refiero? Que como secuestran tu celular y te empiezan a molestar con que tienen tus fotos y cosas así, pues da miedo, ¿no? Sobre todo si te andas portando mal, sobre todo si es algo tan grave que pudiera afectarte de forma más trascendente de lo normal, ¿no? Hay personas que han sido víctimas y han levantado la voz, que han dicho, yo levanto la mano con tal de ayudar. Apenas voy a hacer un live específicamente para los administradores de la página para hacer un esquema de trabajo muy, bueno, más profesional para que podamos atender a todas las personas. Recuerden que la asesoría es 100% gratuita. Yo les agradezco mucho que me llamen, que me escriban, dándome gracias, dándome, saludándome. Las gracias no son necesarias, pero gracias a ustedes por ese corazón bueno que tienen. Bien, sencillamente comparten la información. Suscríbanse, denle like y mándenle esta información a todos. No sabes qué persona ya también está cayendo en esta situación. He conocido muchos casos de esposos que se meten en esto o de esposas y hasta después de mucho pensarle, de tenerles mucho miedo, les dicen. Y resulta que el esposo, pues, también ya había caído, ¿no? O sea, en la pareja. Los dos estaban en la misma situación y entre ellos no se decían. Ahora, no le tengas miedo a confrontarte con la gente. Al final, todo depende de los frutos que hayas dado. Hay esposas, me llegó una señora en la tarde, que estaba aterrada porque, pues, ya se vencía el pago, no tenía para darles a los extorsionadores y, pues, estaba aterrada, pero por lo que le fuera a decir su esposo. Si es que él es un hombre de carácter muy fuerte, pues, si fuera un hombre de carácter fuerte, sería un hombre templado. Para mí, un hombre que se enoja por ese tipo de cosas, por las causas de la vida, es de carácter débil, no de carácter fuerte. Creo que está mal dicho. El punto es que estaba aterrada. Decís, ¿qué es lo que más te preocupa? Lo que más me preocupa es lo que van a decir mis hijos y mi esposo. ¿Tus hijos qué edad tienen? No, pues, uno tiene 17 y el otro tiene 25. Y, bueno, ¿y quién es la mamá? O sea, me sorprende esa dependencia emocional. Me sorprende también que de repente hay parejas que no se lo dicen. O sea, y puede pasar lo que sea. Me llegó un señor, un señor unos treinta y tantos años, cuarenta y tantos años, que me decía es que yo llevo tres años pagándoles. Les he pagado más de 200 mil pesos en extensiones y más de ciento cuarenta y cuatro mil pesos de deuda tenía. Estaba desesperado. Pero este cuate no había dejado de pagarles porque, pues, dependía de su trabajo de las redes sociales. Entonces, decías que me van a quemar y si te queman, ¿qué? Habla de esto, habla de esto, explícale a la gente lo que está sucediendo. No tiene nada de malo. Malo es que no lo digas porque entonces el impacto social va a ser más grande. Ahora, analiza la profundidad de lo que te está impactando. ¿Qué es lo que de verdad te impacta? Lo que vayan a decir los demás, o sea, la crítica. La situación te envolvió de miedo y es difícil librarse del fantasma, de ciertos fantasmas, ¿no? Del miedo, de la soledad, del pasado, de la tristeza, de la angustia, de la desesperación, ¿de qué va a ser? ¿Vendrán a mi casa? ¿No vendrán a mi casa? Ya sabes la respuesta es no. Ya sabes la respuesta, no te van a embargar. ¿Qué es lo que sucede? Hay algo almático más profundo que eso. Hay algo dentro de ti que no te deja descansar. ¿Qué es lo que sucede ahí? La relación con tu familia, la relación contigo mismo, el espacio que no te brindas. porque cuando te brindas espacio para la meditación, para la oración, la mente se va iluminando en sí misma. ¿A qué me refiero con eso? Pues simplemente detente y date cuenta que no pasa nada. Estás embargado de miedo, siendo que hay miles de testimonios de que esto es un delito 100% digital. Me escribe una señora y me dice, oye, es que estoy aterrada, hay un carro fuera de mi puerta. Le va a ver y me manda capturas de pantalla de la... de su cámara, ¿no? Que tenía hacia el exterior. Y pues resultó ser que era un Uber o algo así y ya nada más que coincidió con que estos cuates le estaban diciendo que ya iban para allá. Estamos afuera de tu casa. Entonces ve a un Uber que está afuera esperando a una chica y pues se espanta. Pero es tu mente. Es tu mente. Cuando eres víctima de una situación así, ¿qué sucede? O sea, ¿qué sucede con los héroes de guerra? Con los veteranos. Pues tienen estrés postraumático. Es lo que tienes tú. Atiéndete con una psicóloga. Llora. Si es necesario, adelante. ¿Qué tiene de malo? Igual un señor hace días. Es que yo nunca lloro. Yo nunca lloro. Ni en el velorio de mi papá lloré. Pero esta situación sí me hizo llorar, pero poquito. Ay, pues llora, hombre. Date cuenta que el problema no es esto. El problema son tus emociones. El problema es que no has sabido lidiar con la vida. Traes ahí una barrera emocional muy cañona que te enorgullece decir que no has llorado. Pues llórale. ¿Cuál es el problema? Dile a tu familia qué es lo peor que puede pasar. Es que mi marido es de carácter muy fuerte. ¿Y qué va a hacer? ¿Te va a pegar? Pues denúncialo, ¿no? ¿Te va a dejar? ¿Y luego qué? Yo como les dije en los capítulos anteriores, les aseguro que esta es una depuración natural de vida. Se van a quedar los que tengan que quedarse, se van a ir los que tengan que irse, sea quien sea. Y ya. Hay gente que te deja de hablar por tonterías, pues bueno, ir reparando los daños causados económicamente, ir reparando los daños causados afectivamente, pero no estar atado a la situación ni victimizarse. Cuando yo les digo que fueron víctimas de doxing, no, 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 no me siento victimizarme a mí mismo, sino más bien, pues sencillamente es el hecho, sucedió. Entonces, pero no lo digo ahora como, ay, pobrecito de mí, ni tú lo digas así. Alguna vez hace años alguien me dijo, lo que te está pasando en este momento es lo mejor que te puede pasar en la vida. Dije, ay, no es cierto, o sea, pero la verdad es que sí. No lo entiendes hasta después, pero recuerda que los grandes héroes provienen de las grandes catástrofes, se levantan de las cenizas y es un buen momento para que lo hagas, para que reanudes tu vida, para que recomiences tu vida. En todos los sentidos, deja de perder el tiempo en cosas banales y ocúpate de tus emociones, oración, ayuno, meditación, iglesia, Biblia, lo que tengas que hacer para estar tranquilo, siempre y cuando sea en la medida de lo sano, ¿no? No vayas a empastillarte para estar tranquilo. Ese es otro error que muchos cometemos, que muchos cometen. entonces, eso no debe suceder en tu vida. El corazón fluye de forma más natural una vez que se encuentra en calma. ¿Qué es lo que necesitas para estar en calma? Grabarte así como mantra que no te hace nada, ni física, ni legalmente. Es que me llegó un correo, Eric, se lo vuelan de algún lugar, te lo pegan en un correo, te lo envían y eso es todo. No tiene carga legal. Me cotorregaba una chica, me decía, es que mi deuda está creciendo, le mandé un WhatsApp y le dije, mira, ahí está, Sandra se llama, creo. Le dije, ahí está, ahí está, me debes 20 mil pesos, le mandé un WhatsApp. Nada más se rió. ¿Por qué dices eso? Pues porque lo mismo te están haciendo estos cuates. Dime un argumento legal para que se sepa que tú de verdad me debes esos 20 mil pesos. No, pues nada más me lo estás diciendo, pues sí, es obvio, ¿no? Igual estos cuates no tienen un respaldo legal para decir que de verdad te prestaron. Es más, piénsalo así, como no tienen otra forma de cobrarte, pues entonces te extorsionan con tus fotos. Pero esa estrategia ya la traen desde que así fue pensado el delito, no es una financiera, es un delito, son delincuentes en oficinas, tipo call center. Relájate, por favor. Otra, ten paciencia, no sólo de que yo te conteste con gusto, les contesto, sino paciencia. En general, de lo que viene, hay una canción que a mí me gusta mucho de Jesús Adrián Romero que se llama Esperar en ti. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti, tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Uts, jajaja, y esperaré pacientemente. Aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Uf, así dice la canción. Si tú confías con el corazón, el momento sucederá y ni cuenta te habrás dado. Si tú miras esta situación de forma objetiva, también sucederá y ni cuenta te darás. Qué padre que te des cuenta. Yo me doy cuenta y digo, ay, qué bueno que yo ya pasé por eso. Porque si me tocaba pasar ahorita o dentro de 10 años, prefiero que me pase ahorita. Qué bueno que me pasó ahorita. Y además, qué padre que me pasó ahorita porque a miles de personas les pasa y no sé qué sucede en sus vidas que se hunden aún más. Es una oportunidad de iniciar de nuevo, no una oportunidad, no una causa trágica para declinar, para claudicar, para caer, para tirarnos a la pereza, a la fantasía ociosa a la gula, que a mí me pasó, por eso estoy bien gordo ahorita. O sea, no busquemos darnos regalos, darnos galletas como, darnos croquetas como monos, como perritos, de consolación con la comida, con la tele, con el ocio. es una oportunidad de reiniciar tu vida, no de, no una tragedia para caer. Hay gente que le sigue llorando a sus padres después de 10 años de fallecidos, hay gente que, o sea, no lo critico, lo que digo es que tú puedes decidir hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo, que dejarles de pagar, reiniciar tu vida, dejarles de tener miedo. Para los que no han, para todos los que han hablado conmigo siempre les digo lo mismo y lo diré nuevamente. Es como haber entrado a la casa del terror y los monstruos ya se quitaron las máscaras. Era el monstruo que te decía que iban a ir a tu casa y que eran maleantes del crimen organizado. No es cierto, ya se quitaron la máscara. Era otro monstruo que te decía que te iban a embargar y que iban a llegar con ambulancias por si te desmayabas en el proceso y tonterías así. Ya se quitó también la máscara. Ya relájate, brother. Ya relájate. Chica, chico que me está escuchando, ya señora, ya relájese, ya siéntese señora. No te van a hacer nada, ya cálmate. Dos cachetadones para todos los que no se relajen. Les, les, les quiero decir que yo de todo corazón les contesto a todos nada más aguántenme. De hecho, quiero en algunas ciudades si ustedes, si ustedes están de acuerdo, hacer como, como les digo, es un movimiento ya. Entonces, decir, vamos a estar el día de hoy en Querétaro, vamos a estar el día de hoy en Ciudad Madero, donde nos llamen para empezar a platicar sobre esta situación. si tú eres maestra de una primaria, de un kinder, si tú eres maestra de una secundaria y quieres que hablemos de esta situación, lo hacemos. Queremos despertar a la gente, no solamente a este delito, ojo, a que se den cuenta que el delito digital está cañón, a que se den cuenta que hay que ir con cautela, pero sin miedo, hablando de las redes sociales, hablando del internet, el mundo está dentro de la red, pero hay que ir con cautela, no pasa nada, sin miedo, porque si tienes miedo de la tecnología, ya vale, si tienes miedo de la tecnología, te vuelves un viejito apático o sencillamente te pierdes del privilegio de tu época. Imagínate, vives como ancestro, vives como tus padres, que nada más utilizas el teléfono para llamar y mensajear, no, no, se los cuento porque hay mucha gente que me ha dicho eso últimamente, ya a partir de este momento ya no vuelvo a tocar el teléfono para nada más que para llamadas y mensajes, oye, no te pierdas de eso, pues el mundo está aquí adentro, en miles de sentidos, ahorita te seguiría en extorsión, bueno, no, ¿verdad? porque ni siquiera te hubiera llegado ese virus, bueno, tienes un pedacito de razón, no, no, no tengan miedo, no tengan miedo, la situación sucede y listo, además, como se los comentaba, creadores de contenido, empresarios, cantantes, músicos, artistas, gente de oficina, todo el mundo está cayendo en esta situación, no está solo, si te sientes solo, si te sientes en desesperación, tienes tres opciones, la desesperación, o sea, seguir así, y pues bueno, algún día vas a tomar una mala decisión, dos, unirte a nuestro grupo, tenemos un grupo de Telegram y un grupo de Facebook, yo les pido que mejor se metan en el grupo de Telegram, en la descripción de este podcast, pueden encontrar el enlace a mi página, el cual les manda a todas mis redes sociales, y hay un apartado ahí que dice aplicaciones de fraude, ahí viene toda la información que necesitas para poder salir lo mejor liberado de esta situación, viene una página para la conducir, viene cómo levantar tu denuncia cibernética, te cuento ahí un poquito de lo que a mí me sucedió, viene un chorro de cosas, hasta una forma de ganar dinero por internet, sin inversión, bastantes cosas, entonces, qué bueno que escuchaste esta información, yo agradezco mucho aún al abogado Advocatus, al ruso, que fueron la luz en mi camino, y el día de hoy estamos bastante agradecidos de poder ser un movimiento que te ayude a darte cuenta que no es tan trágico ni tan cruel como parece, por otro lado, si quieres ayudarme a este proyecto, necesitamos gente que nos ayude a administrar la página, gente que sepa de redes sociales, gente que esté dispuesta a invertir media hora de su tiempo al día, una hora de su tiempo al día, una hora, por lo menos en lo que más gente abre los ojos, hay gente muy triste como tú, hay gente muy mal económicamente como lo estuve, estoy buscando la forma de que lleguemos a más personas y sobre todo y lo más importante que quiero que quede claro que nuestro objetivo es estar tranquilos que sepas que aunque van a estar ahí molestando tus contactos hay alternativas como el ruso como aplicaciones que te ayudan a que se bloqueen los mensajes que te llegan y varias cosas están en mis demás capítulos también están esas recomendaciones en mi página al final les digo que les dejaré el link en la descripción ya no te sientes agobiado me han llegado unos casos últimamente de que después de tres meses incluso hasta después de un año es el caso más rudo que tengo en este sentido después de un año volvieron a molestar a esta persona entonces si te interesa contactar al ruso ya sabes me puedes mandar un mensajito ahí ponme ahí necesito que el ruso me cotice o algo este número de aplicaciones ponme cuánto debes y si aún conservas el mismo chip nosotros te ayudamos más rápido a llegar hasta él este y le da prioridad a las personas que vienen de este canal en eso en eso este quedó a partir de que lo entrevisté no me queda otra cosa más que decirles que tengan ánimo ya ya pasó esta situación es más ni siquiera está a punto de pasar ya pasó ya te diste cuenta que el monstruo no era tan grande quédate tranquilo si necesitas más información ahí están los asesores de mi página te van a atender y de forma totalmente gratuita y pues bueno paciencia por favor que tengan una bonita tarde los saluda su amigo Eric y síganme en todas mis redes sociales por favor ayúdenme a llegar a los mil seguidores en YouTube suscríbanse y ahí estamos para lo que necesiten si te gustó esta información comparte para que más personas se enteren ayúdenme a llegar a los primeros mil seguidores en YouTube ya que nuestra plataforma principal es Spotify de igual forma si necesitas información más personalizada o una cotización con el ruso para que dejen de molestar a tus contactos escríbeme a arroba Eric Man oficial en Facebook esa es mi página arroba Eric únicamente con K Man M-A-N-N doble N oficial arroba Eric Man oficial y ahí una de las personas que me están ayudando con este movimiento uno de los administradores de Telegram se comunicará contigo para poder brindarte más información de igual forma si te quieres comunicar directamente conmigo después de que ellos te atiendan te darán las instrucciones muchas gracias bonita tarde y por favor comparte